¿Función recíproca? No. La función recíproca es la que al componerla con la original resulta lo mismo que si lo haces en el otro orden y además el resultado es x. Por ejemplo, ¿cuál es la inversa de x cuadrado? Pues la inversa de x, perdón, la recíproca de x cuadrado es raíz de x. ¿Por qué? Porque si yo hago f compuesta con su recíproca, en este caso sería raíz de x todo el cuadrado, que es x. Y además si lo hago al revés me da raíz de x cuadrado que es también x. ¿Qué? Es que raíz cuadrada de x es lo contrario de elevar un número al cuadrado. ¿Cómo se hace la recíproca de una función? A ti te dan por ejemplo f de x igual a 2x menos 3. Para hacer la recíproca se opera del siguiente modo. Se cambia f de x por y. Se cambia y por x y x por y. Y se despeja la y. Quedaría x más 3 igual a 2y y de ahí y igual a x más 3 partido 2. ¿Vale? Esta función es la recíproca de esta. Voy a poner f menos 1 de x igual a x más 3 partido 2. Fijarse que si hago f compuesta con su recíproca en este caso sería poner en x esta función. 2 entre 2 es 1 queda 1 por x más 3 que es x más 3 menos 3 que es x. ¡Oh! ¡Maravilla! Recíproca con la original sería sustituir aquí esta. 2x menos 3 más 3 partido 2. 2x partido 2 x. Efectivamente es la recíproca. Sí. Pero esta es muy facilita. ¿Vale? Vamos a hacer una un poquito más con más carne. ¿Qué? No. No las pone a mala leche. Tú no te la estudias. Esta por ejemplo. Pongo y cambio y por x y ahora como despejo y de ahí pues yo paso la x restando hacia aquí y el menos 1 partido y sumando aquí. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Qué chulo! Y ahora paso la y multiplicando y el x más 1 dividiendo. Queda que y es igual a 1 partido x menos 1. ¿Cómo te ha quedado? Entonces la recíproca es pero esta es facilita. ¿Cómo hago yo la recíproca de si una cosa facilita? E elevado a x menos 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la e? Pues e lo que hay. Cambio la x por la y y la y por la x. ¿Y ahora qué hago yo ahí para despejar la y? Separo esto. Bueno, no. ¿Qué dice? A ver qué cara se te queda. Ya está. Logaritmo neperiano de e es la operación inversa. Me queda y menos 2 de aquí igual a logaritmo neperiano de x más 2. Pero si te pongo logaritmo neperiano de x partido 2 menos 3 así como el que no quiere la cosa. Voy a pasar voy a cambiar la x por la y y ahora como despejo la y de ahí pues igual que puedo hacer el logaritmo neperiano en los dos miembros puedo hacer elevado a los dos miembros elevado con logaritmo neperiano se simplifica y queda x elevado a x más 3 es igual a y partido 2 y de aquí me queda que y es igual a 2 por elevado x más 3 2 las 1 2 2 2 3